El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició las comparecencias de los 30 candidatos a ocupar El cargo de magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Cada uno de los aspirantes tuvo 5 minutos para su exposición en las sesiones públicas de este lunes y martes Hoy comparecieron, Yolida B. y Alvarado De la Cruz, Raúl Ceuz Ávila Sánchez Carlos Báez Silva, Eva Barrientos Cepeda, Ernesto Camacho Ochoa, José Luis Ceballos Daza Irina Graciela Cervantes Bravo, Alfredo Cid García, Luis Antonio Corona Nakamura Así como Mauricio Iván del Toro Huerta, Daniel Díaz Cuevas, Marcela Elena Fernández Domínguez, Berenice García Guante Socorro Roxana García Moreno, Marcia Laura Garza Robles, Mara Gómez Pérez Salvador Andrés González Bárcena y Sergio Arturo Guerrero Olvera Este martes se espera la comparecencia de Mónica Arcelia Gicho González Carlos Hernández Toledo, Aide Macedo Barceínas, Rodrigo Moreno Trujillo, José Olivero Ruiz, Víctor Manuel Rousas Leal, Alejandro Santos Contreras, Rodolfo Terrazas Salgado, Carlos Vargas Vaca, Andrés Carlos Vázquez Murillo, Karen Elizabeth Vergara Montufar y Francisco Marcos Zorrillo Mateos Una vez terminadas las comparecencias se elegirán a los 15 finalistas y el próximo jueves el alto tribunal aprobará las 5 ternas que serán enviadas al Senado de la República. Las ternas serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en El Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Política mi compromiso es ser independiente y objetiva Loreta Ortiz Política Presupuesto de AML o no pasará si no hay racionalidad Advierte PRI